El Comité de Calidad y Postventa de la Cámara Chilena de la Construcción y la Corporación de Desarrollo Tecnológico CDT han desarrollado junto a un grupo de profesionales del área de la construcción el documento manual de tolerancias para edificaciones. Este documento técnico detalla los valores de tolerancia que se derivan de las mejores prácticas utilizadas en el mercado. para dar la conformidad a diferentes procesos y productos. Pero, ¿qué se entiende por tolerancia? Se entiende por tolerancia en una partida de construcción al rango dentro del cual una determinada partida de construcción se encuentra conforme, cumpliendo con la reglamentación vigente, la especificación técnica y que no genere problemas de funcionalidad. Las tolerancias pueden estar descritas en las especificaciones técnicas o planos de cada proyecto. En caso que no sea así, se puede encontrar un parámetro consensuado por la industria en el manual de tolerancias para edificaciones. Para mayor información puede visitar www.tolerancias.cdtchile.com.